Ella debió hablarnos de lo que se viene haciendo y no de lo que se va a hacer o se espera que haga. Ha sido un mensaje casi lleno de promesas. A ver, estamos con dos analistas políticos a esta hora de la mañana que creo yo tienen sus opiniones y posiciones respecto a lo que ha dicho Dina Volvarte el día de ayer. Estamos con Angélica Musayón, que es analista política del norte. Chicayo, ¿cómo estás, Angélica? Muy buenos días, bienvenida a Exitose. Buenos días, Jesús. Buenos días y un saludo muy especial a todo tu equipo de producción, a toda la teleaudiencia que nos acompaña y también, por supuesto, a todos los seguidores de todas las plataformas virtuales y redes sociales. Muchas gracias por la invitación. No, a ti, más bien por esa deferencia. Más adelante vamos a tener a Iván Hurtado, que es analista político del Cusco. Siempre abrimos el abanico de posibilidades para poder escucharlos a ustedes que representan al país. Bueno, Angélica, se han cumplido seis meses el gobierno de Dina Volvarte. ¿Cuál es tu balance, básicamente, político de lo que hasta este momento se ha hecho? Sí, bien, hemos escuchado todo el país. El día de ayer el informe que ha emitido la señora presidenta Dina Volvarte, acompañada de sus ministros de Estado. Y lo que tenemos que decir al respecto es que no ha abordado los principales problemas que afectan al país y sobre todo a su gestión y a su representación. Nos referimos específicamente a que ella inició su labor presidencial con una crisis política que ha prolongado y que hoy día se evidencia en una falta de legitimidad de su gobierno por la alta desaprobación que ostenta en la población. Entonces, acá ella, en su mensaje, debió abordar este punto. Si bien es cierto, esta salida de dar un informe a la población, a la sociedad en general, es un intento de conectar con la población. Este intento no ha dado el resultado esperado porque es un informe de acciones, ha sido un informe de gestión y de lo que se hace siempre en el Estado, de lo que hacen siempre los ministerios. No ha planteado políticas de Estado, que es lo que debió presentar el día de ayer las políticas de Estado, que como estadista le corresponden plantear, implementar, conducir, respecto sobre todo a los grandes problemas que afecta el gobierno. Yo hubiera querido escuchar dos puntos importantes en este balance de gestión, sobre todo cuando tú hablas de política de gobierno. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer en materia económica para reducir, por ejemplo, el incremento del número de pobres en este país que llega a los 9 millones, ya calculados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, porque esos 9 millones de peruanos demandan, por ejemplo, trabajo y mejores ingresos para sostener a sus familias. Y lo otro es, ¿qué vamos a hacer con el fenómeno del niño? Porque ahí está creencia por parte del Ejecutivo de que nos va a ir muy bien en los próximos meses, sin embargo, tenemos un fenómeno climatológico que, si no es correctamente proyectado y atendido en diferentes estamentos, puede generar serios problemas para diferentes sectores productivos. Y eso podría nuevamente impactar justamente en el crecimiento económico del que tanto están hablando ellos, que ahora en este momento se ha sido nuevamente recalculado en 2.2% para fines de año, estoy hablando del PBI. No sé, esas son mis formas de ver esta situación. ¿Tú qué has encontrado? ¿Qué es lo que le ha faltado cuando hablamos de políticas de Estado? Sí, mira, precisamente la población hoy día está gravemente afectada todavía por las consecuencias del fenómeno del YACU y con un fenómeno del niño global anunciado, que ya según el reporte de los organismos de Estados Unidos ya habría empezado, ya lo estaríamos iniciando. Entonces necesitamos políticas de Estado en materia de gestión de riesgo climático. Y eso es lo que se esperaba ayer, ya que es lo que se viene haciendo, porque esto ya está anunciado. Entonces ella debió hablarnos de lo que se viene haciendo y no de lo que se va a hacer o se espera que haga. Ha sido un mensaje casi lleno de promesas. Nosotros necesitamos, el país necesita políticas de Estado en materia de salud, del sistema sanitario. Después de la pandemia y ahora con el dengue, vemos que continúa colapsado. Necesitamos que se amplíe la atención, que se establezcan, como se hizo en la pandemia COVID, hospitales de emergencia. La gente en el norte, particularmente Piura, Lambayeque, que son las regiones más afectadas por el dengue, la gente está muriendo por falta de atención, porque no da abasto las camas hospitalarias, el personal de salud. Y ha debido anunciar que ya se vienen implementando estos hospitales de emergencia, que se viene fortaleciendo el sistema de salud con personal, con insumos como repelentes, medicamentos que se requieren básicos, incluso para la atención del dengue de la población. No podemos estar con altos índices de mortalidad en estas regiones del norte, donde la población viene sufriendo esta situación endémica. Entonces necesitamos políticas de Estado, y en el momento que no solamente se atienda la emergencia, se apague el incendio, también requerimos urgentemente políticas de seguridad ciudadana. Es increíble cómo se ha incrementado el sicariato, el robo en las calles, incluso vemos cómo se asesinan a los policías por parte de la delincuencia, y no hemos escuchado ningún avance en materia de seguridad ciudadana que la población espera. Necesitamos que se refuerce y se implementen las políticas que atienden la violencia contra la mujer, que también es otra de las situaciones que afecta a la población, dado la magnitud de la violencia que se viene reportando, y sobre todo las modalidades de violencia que vienen apareciendo, y las formas como se están dando los feminicidios en nuestro país. Estos son los principales problemas. Yo creo que hay condiciones para que la presidenta pueda dar medidas, leyes al respecto, ya que como tú muy bien lo señalabas, Jesús, hay un co-gobierno con el Congreso de la República que se debería aprovechar para aprobar leyes y normas que se requieren para estos grandes problemas. Y en ese sentido vemos que esta alianza se viene aprovechando para simplemente satisfacer algunos caprichos, algunas comodidades, algunos excesos por parte de los congresistas, incrementando los suelos y otorgando los suelos presupuestos. Esto es lo que esperábamos el día de ayer para que la población pueda sentir que sus problemas son atendidos. No podemos estar esperando que se sigan repitiendo los hechos que ya hemos vivido con graves consecuencias para la vida y la salud de la población. En materia, por otro lado, llama la atención que ella hable de que el país está calmado, está pacificado, cuando sí se ha impuesto una calma. Se ha impuesto una calma haciendo uso de las balas y de las armas. Una calma impuesta no es calma. Necesitamos que pueda conducir, liderar el manejo todavía de esta crisis política, porque nadie después en su sano juicio va a salir a protestar sabiendo que te pueden disparar, te pueden matar o puedes regresar a tu casa con alguna discapacidad, producto de alguna lesión, alguna agresión que has sufrido en estas marchas o en estas manifestaciones de desacuerdos. Entonces, hay un gran reto para la presidencia de fortalecer la democracia. Necesitamos que la democracia sea una realidad y no que invalide, como hemos visto ayer, ha invalidado a los líderes sociales, a los líderes políticos, diciendo que solamente son intereses políticos. ¿Entendido? Yo creo que desde la expresión que ella ha tenido como intereses partidarios, lo cual ella tiene que establecer una diferencia. Buenos puntos, Angélica. Creo que has resumido claramente lo que también nosotros hemos pues interiorizado respecto a esta exposición de hechos dados por la señora Dina Boluartes. Claro, faltó ese mea culpa que se esperaba, ¿no es cierto?, para tal vez enviarle un mensaje a aquellas poblaciones que están todavía conflictuadas con su presencia en el gobierno. Sobre todo Puno, ¿no es cierto?, porque claro, ella hablaba sobre respeto al sistema democrático y a la institucionalidad, ¿no?, y hablaba de una calma social. Sin embargo, en Puno la cosa no es tan sencilla como parece. Ahí todavía hay esta intención de querer, ¿no es cierto?, movilizarse, por ejemplo, de la capital para hacerse sentir. Habló en su momento de una boluarte de que este era un tema de un pequeño grupo prácticamente aislado y tal vez esto no sea así y ella tendría que haberlo manifestado porque Puno todavía sigue con esta emergencia por 60 días. Hay un control policial y de las Fuerzas Armadas en el lugar que obviamente genera todavía que es pasión. Pero permíteme, por favor, ya que estamos hablando de la zona sur del país, que es donde hay mayor reticencia a la imagen de Dina Boluartes y su gobierno, darle la bienvenida a Iván Hurtado, que es analista político de Cusco. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días, bienvenido. Jesús, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de estar en vuestro medio. Bueno, estábamos desarrollando con Angélica Musayón de Chiclayo, que es analista política, todo lo relacionado con el mensaje de la Presidenta a seis meses de su gobierno. Este balance que ella señala que son hechos específicos, pero que no hay una mayor profundidad sobre lo que en realidad la población demandaba, que era una exposición de políticas de mayor fondo para el manejo de determinadas situaciones aquí en el Perú. Por ejemplo, el tema de los fenómenos climatológicos que ya han generado destrucción en el norte, un mejor lineamiento respecto a políticas económicas para generar un crecimiento y que no exista un mayor impacto si es que no se controlan, por ejemplo, temas como el fenómeno del niño, entre otros más. Pero es justamente el sur, cuando se pregunta en una encuesta de opinión, el que responde, ¿no es cierto?, muy contrariado sobre la continuidad de Dina Boluartes. ¿Cuál es tu expectativa? Bueno, creo que en primera instancia hay que hacer un balance de estos seis y menos meses de gestión y lo que queda absolutamente claro es que estamos frente a un gobierno de tecnocracia de mandos medios, ¿no? Es decir, que están gobernando en este momento a partir de políticas bastante pequeñas, diría yo, son en la tecnocracia de los ministerios, que de alguna manera se ha recuperado luego el desastre que ha significado el gobierno del señor Pedro Castillo. Por otro lado, lo que se ve también es un gobierno que no tiene visión estratégica, no tiene un norte para el país, no le ofrece al Perú un camino, más allá que el que ha indicado que es de aspirar a llegar a la OSD, que es una aspiración ya de hace bastante tiempo. Pero fuera de eso, no se ve un gobierno que tenga las prioridades claras para el ejercicio de su gobierno y eso evidentemente es bastante lamentable. Yo creo que el tiempo, sobre todo del presidente, del consejo del ministro, del señor Otaro, ya es un tiempo que ha concluido porque él no tiene a todas luces la capacidad para guiar esta nueva etapa del gobierno luego de la primera etapa donde se tuvo que enfrentar la convulsión social que tuvo nuestro país. Por otro lado, la situación del Perú, y no solo del sur, la situación del Perú en su conjunto es una situación bastante complicada. El anuncio de crecimiento económico que se ha hecho para este año, que es del 2.2%, es evidentemente completamente insuficiente si uno espera mitigar el gran flagelo de la pobreza que afecta a gran parte del país, cerca del 30%, 27,9% para ser exactos. Si nosotros no tenemos un gobierno con las prioridades claras y con las capacidades ejecutivas necesarias para combatir estos flagelos, es evidente que si ellos pretenden llegar al año 2026, va a ser un gobierno sin ningún resultado, un gobierno mediocre, un gobierno que simplemente se va a preocupar por su permanencia en el poder y más no, por lograr objetivos de desarrollo que es lo que todos necesitamos. Bueno, una muy buena lectura porque a la larga finalmente eso es lo que nos deja el mensaje de ayer, este tema de continuar justamente hasta el 2026, es que es lo que ha además sostenido Alberto Tarola en este viaje a Europa, a España y a Francia, en una entrevista que él le brindara justamente a la televisión pública francesa, que las elecciones ya no serán básicamente como en algún momento se demandaba, con un recorte, sino ya hasta el 2026, si es que el Congreso no cambia de opinión, es lo que le escuchaba Alberto Tarola en ese momento. Ahora, aquí hay un tema interesante, ¿no? Se habla de que, y decía la Presidenta, que este es el gobierno que en seis meses ha, por ejemplo, dado la mayor cantidad de dinero para inversiones en el sector público, hablaba algo así como 14 mil millones de soles, y que además se habían entregado otros 8 mil para satisfacer demandas de diferentes sectores, aumentos de suelo, bonos para diferentes sectores sociales afectados por la inflación, entre otras cosas más, pero no sé si todo se tenga que resumir en dar y dar dinero, ¿no? Angélica. A ver, creo que estamos con... A ver, Angélica, permíteme un minuto, por favor, porque estamos con un problema técnico. Ya está. Ah, sí, Angélica, volvemos contigo. Sí, gracias, gracias a ti. Precisamente hay que también señalar como un aspecto positivo de los anuncios que ha dado el día de ayer la Presidencia, es el destrabe de las obras, que afecta particularmente a las regiones, donde la gran mayoría de las obras están en procesos de arbitraje o están paralizadas por algunas observaciones, que incluso establece la Contraloría de la República, ¿no? Y aquí también hay que señalar que la Contraloría de la República debe tener mayor cuidado en la selección de su personal que supervisa las obras, porque muchas veces, por la falta de experiencia en su personal, por cualquier situación, paralizan las obras y esto afecta gravemente a la población. Entonces, el destrabe de las obras es importante, pero se requiere, ¿no? Y nosotros lo vemos aquí en los gobiernos regionales y locales, que se puedan establecer equipos de asesores, equipos de expertos, para que acompañen a los alcaldes, a los gobernadores, para que inmediatamente puedan viabilizar estas obras que tanto se demandan, ¿no? Porque la población vive afectada con las carreteras, las pistas, las obras de agua y saneamiento, que están ya postergadas desde hace varios años, incluso décadas. Entonces, necesitamos, y desde aquí sería importante que el Ejecutivo pueda establecer estos equipos de gestores, de asesores, para que ayuden a los gobiernos locales y regionales en el destrabe de estas obras y se puedan rápidamente implementar, ¿no? Yo también quería señalar como un aspecto, si se puede decir ese positivo, es que en esta gestión, en estos últimos meses de gestión, pues la presidenta también ha logrado calmar a los grandes medios de comunicación, ¿no? Que ya un poco están más identificados con los grandes problemas que afectan a la población. Sobre los medios de comunicación, la verdad, ahí hay como que una especie de alinearse, ¿no es cierto?, a lo que dice la presidenta de la República. Hoy ya he visto los titulares y no hay ninguna crítica respecto a lo que señaló el día de ayer, porque, claro, es una exposición de datos, más no de acciones inmediatas para resolver determinados problemas que ya estaban ahí visibles. Por eso te lo comentaba al inicio del programa, este tema del fenómeno del niño tiene que ser ampliamente tratado. Tenemos casi cinco meses para poder actuar, ¿no?, en obras de mitigación y saber quién se va a hacer cargo, cuáles van a ser los ministerios que van a estar a la cabeza junto con el COEN, con el ENFEN, con INDECI, no trabajando de la mano para darle soluciones a la gente. Eso tendría que ser de primera, seguramente, el anuncio más importante de esos meses de gestión, al margen de decir que solamente se ha entregado dinero. Tendría que haber abierto una línea distinta o un capítulo para abordar esta situación. Porque, claro, el fenómeno del niño, y la gente no lo entiende, es un impacto bastante directo a la economía del país si es que no se maneja adecuadamente. Pero eso vamos a conversar luego de la pausa. Estamos en la línea, ya lo saben ustedes, con Angélica Musayón de Chiclayo, Chiclayo que se ha visto impactada el norte por el fenómeno climatológico del IACU que se pudo prever, sí, seguramente, para eso está la tecnología hoy en día y para eso están las autoridades, pero no se hizo nada y ya vieron lo que ha pasado y de eso tampoco es que se habla sobre el tema de la reconstrucción nuevamente del norte, y lo que podría pasar más adelante con el fenómeno del niño que ya en los Estados Unidos la NOA ya ha dicho que está en pleno desarrollo a nivel o a escala global. Y también estamos con Iván Hurtado que es analista político de Cusco. Así que con él vamos a ir con la siguiente pregunta, Iván y Angélica, que es lo siguiente. Lo que yo he visto en estos momentos y ya que estábamos hablando de acciones políticas es un respaldo de Ina Baluarte para con su gabinete ministerial, para con su propio premier, pero sobre todo para, por ejemplo, ministros que están al borde de la interpelación. Bueno, ya algunos han sido interpelados y no al borde de la censura, como lo es, por ejemplo, la ministra de Salud, la señora Rosa Gutiérrez, ¿no? Por ahí el ministro de Energía y Minas y también el ministro, si no me equivoco, Energía y Minas era Salud y por ahí que estaba otro ministro más que no me acuerdo en estos momentos. Pero bueno, tal vez pudo haberse dado un balance de seis meses con cambios dentro del gabinete ministerial para tener un refresco, ¿no es cierto?, de acciones que se vayan a hacer de aquí en adelante, pero esto no se ha dado. ¿Tú cómo lo ves, Iván? Bueno, Jesús, lo primero que tenemos que entender es que una gestión netamente operativa o de permanencia, simplemente de asegurar la permanencia en el gobierno hasta el año 2026 es absolutamente insuficiente. Lo que nosotros como país necesitamos es un gobierno que tenga el norte bastante claro. En el caso de... Pues es bastante sencilla. Tenemos que apuntar a educación, salud, seguridad y obviamente el tema del crecimiento que lleva a desarrollo. Esas prioridades son reflexivas bajo ninguna circunstancia en el discurso de balance que ha dado la presidenta Dinábol Huerta. Tampoco se ve que existan los cuadros necesarios dentro del gabinete como para alentar políticas que lleven al cierre de brechas o a la promoción de inversiones en esos sectores que he mencionado con anterioridad. Sostenerse no es algo suficiente. Aparentemente ya este gobierno estaría asegurando su permanencia con pactos no escritos con el Parlamento hasta el año 2026 pero para los peruanos eso es absolutamente ineficiente o insuficiente diría yo y lo que tenemos que hacer es asegurarnos de tener un gobierno competitivo que ayude a solucionar estos problemas. Tenemos que entender que lo que no mejora empeora y hace ya por lo menos una década en nuestro país tanto el sistema de salud el sistema de educación pública el crecimiento económico es decir la agenda realmente importante que nos va a llevar a alcanzar mejores niveles de desarrollo está completamente abandonada lamentablemente no veo en este gobierno de la señora Dina Boluarte las prioridades bastante claras lo que se ve simplemente son esfuerzos por mantenerse en el poder hasta el año 2026 que quizá es lo que se necesitaba para esos primeros seis meses pero de aquí en adelante hasta el año 2026 es evidente que debe haber una agenda bastante clara para poder enfrentar todos estos flagelos que tiene nuestro país en ello yo sí creo que el gobierno debe tener una importante capacidad reflexiva que le permita ver qué está haciendo bien y qué está haciendo mal y qué va a lograr con los cuadros que tiene actualmente y qué no va a lograr con los cuadros que tiene actualmente es necesario de manera absoluta mejorar los cuadros que son parte del gabinete de ministros fundamentalmente yo apunto una vez más a quien lidera el gabinete de ministros el señor Rotarola tiene un rol ha tenido un rol pero creo que de aquí en adelante ya su perfil político no da para más es necesario repensar nuevamente quién debe liderar un gabinete de un gabinete de ministros de manera que nos asegure pues este cierre de brechas los objetivos de medida y largo plazo tienen que ser prioridad para el gobierno y lamentablemente ahora estamos en una gestión operativa pura del día a día y que solamente busca la permanencia Iván el sur es bastante reactivo al gobierno de Ina Boluarte Cusco, Puno Arequipa Muquegua la misma Tacna se han mostrado contrarios básicamente por ahí es donde dan partido las protestas más intensas contra este gobierno en su momento yo creo que lo que tendría que pasar si es que existe un cambio dentro del gabinete ministerial es que exista uno que sea mucho más cercano a la población que genere menos quispasión y que además tenga esa capacidad de reconstruir el tejido social que sea perdido en estos momentos ¿tú crees que esto podría ayudar a que Ina Boluarte por ejemplo sea recibida en esa zona del país digamos de una manera mucho más moderada y que se pueda reconciliar con estos sectores ¿no es cierto? que reclaman su salida todavía es muy importante la lectura que acabas de hacer porque la capacidad de generar consensos en pro del desarrollo exige tener un gobierno que no tenga pues mucha resistencia y desafortunadamente tanto la presidenta Boluarte como el ministro Tarola en este momento producto de lo que ha ocurrido durante sus seis primeros meses de gobierno sobre todo durante la convulsión son gobiernos son personas altamente digamos resistidas por la población por ello una vez más yo ratifico mi postura en la necesidad de encontrar alguien que lidere el gabinete de ministros que tenga capacidad de generar consensos y que no sea tan resistido por la población de manera que la agenda pro desarrollo realmente sea una agenda prioritaria y no solamente pues la agenda de permanencia en el poder a toda costa hasta el año 2026 reales de la gente que tienen que ver con una educación pública de calidad un sistema de salud público de calidad la seguridad y la promoción de inversiones requieren un gobierno altamente competitivo y obviamente gobierno que sea capaz de generar consensos con la ciudadanía y con los diferentes líderes políticos desafortunadamente para este gobierno el perfil tanto de la señora Boluarte como del señor Tarola no da para eso pero como la señora Boluarte se va a quedar hasta el año 2026 por temas constitucionales es necesario reemplazar la cabeza del gabinete de ministros para que tenga un perfil que sea capaz de generar todo lo que se ha indicado con anterioridad bueno y para el sur obviamente la palabra inversión es importante no bueno en realidad para el país está calculado hasta este momento casi en 0% yo escuchaba ayer que decían de que el país como ya está superada la crisis y hay cierto nivel de pacificación ya somos como que más atractivos para las inversiones que se fueron yendo en los últimos meses yo no creo que esto sea tan sencillo que al próximo año todavía vamos a tener una crisis bastante llamativa en el plano económico y además sumado y potenciado por el fenómeno del niño en el caso del Cusco creo que las inversiones en el aspecto turístico son necesarias para poder recuperar lo que se había perdido esto mucho más allá de los transformers claro lo que ocurre es que muchas veces se cree que no hacer las cosas mal es suficiente lamentablemente eso es completamente se tiene que hacer las cosas bien no basta con el tema económico automático que genera digamos el clima de paz y estabilidad que se puede estar logrando se tiene que ser muy activo en promoción de inversiones y hay que ver las estadísticas lo que dicen es que la promoción o las inversiones este año como el año pasado han sido cercanas a cero eso implica que no hay pues un incentivo poderoso para el crecimiento económico que a la larga es lo único que nos va a permitir mayor generación de empleo y combatir este flagelo de la pobreza esto es más importante aún en las regiones del sur del país donde los niveles de rezago son más importantes con respecto a otras partes del país sobre todo en el mundo rural entonces como tú bien indicas más allá de los transformes es necesario que haya buenas noticias de parte del gobierno fundamentalmente tener un gobierno decidido y con las medidas claras y con la capacidad de hacer realidad hechos concretos en pro del desarrollo este gobierno y su presidente del consejo de ministros ya no da para más en esas funciones bueno mencionaba los transformes porque ahora los titulares apuntan a que va a ayudar a reactivar la economía del cuco a proyectar la ciudad eso es importante pero no es todo lo que se necesita para ser un mejor país sobre todo una mejor región o regiones del sur que son bastante reacias a la continuidad de este gobierno por eso que están anunciando además el desarrollo de una tercera toma de Lima aunque otro le dice que no la habrá bueno Angélica el norte que básicamente en su momento durante la crisis fue menos reactivo pero vamos a lo siguiente con el fenómeno climatológico se han visto bastante complejos entonces ahí hay una demanda mayor tanto así que ellos son los que están al menos en esa parte del país demandando la cabeza de la señora ministra de salud entonces no están muy contentos con lo que están pasando y ahora sí hay un firme compromiso de exigir un cambio inmediato entonces ¿tú crees que esta situación se resuelva con un cambio de ministros con miras al 28 de julio o no? en primer aspecto que hay que señalar es que si bien es cierto Puno es más movilizador frente a a una protesta o frente a un rechazo a una mala gestión presidencial no quiere decir que el norte esté tranquilo no yo creo que el país es un país multicultural además el norte ha tenido sus momentos donde las movilizaciones contra los gobiernos regionales y locales han sido potentes sin embargo estas movilizaciones no han llevado a un cambio de las regiones y de las gestiones sobre todo locales entonces como que la población siente que movilizarse ya no da el resultado esperado pero no significa que acá tenga la aceptación la presidenta o sus ministros con la gestión que han realizado hemos visto a la ministra de vivienda que ha venido a prometer casi todos los ministros nos visitan vienen constantemente a tomarse la foto sobre actividades que se venían realizando que se vienen haciendo o promesas que no cumplen que no se llegan a asignar entonces yo creo que el rechazo a la gestión presidencial no es solamente el turno yo creo que ahí cuando nosotros vemos las encuestas 79% de desaprobación 82% de la población pidiendo nuevas elecciones estamos viendo ahí que hay una inconformidad latente en la población y eso es uno de los grandes errores que no lo están viendo tanto la presidenta como su gabinete es necesario que se tomen acciones para retomar la confianza de la población con políticas efectivas inmediatas eficaces que necesita cambios en las regiones como muy bien lo dices o sea hemos tenido el yacu ahora tenemos el dengue y está apareciendo el sarampión y todas las enfermedades por un mal manejo del sector salud que muy bien podría haberse ya repotenciado y esto la población lo ve y lo analiza yo creo que aquí muchas veces hay una mala interpretación de cómo la población viene sintiendo y viene reaccionando a estos problemas el hecho de no salir a las calles no quiere decir que la población esté contenta está satisfecha entonces necesita la presidenta necesita conectar con la población y eso lo tiene que hacer con políticas con acciones inmediatas y no pues como ya lo venían señalando ha sido en algunos momentos el informe de la gestión presidencial realmente tenoso porque veíamos a una ministra hablando de confección de uniformes de pesca de la corvina y de todos los pescados entonces esto no es pues un mensaje un informe de una gestión presidencial necesitamos que en esta coyuntura de crisis todavía política que se mantiene y que hay que reconocerla porque si no se reconoce esto en cualquier momento puede virar y puede expresarse de otra manera con riesgo a la estabilidad democrática eso es lo que se tiene que hacer eso es lo que tiene ese es su rol fundamental de la presidenta y en lo que debe estar enfocada y no solamente salir a apagar incendios el informe ha sido porque está un poco temerosa por las movilizaciones que se van a reiniciar en Puno pero vuelvo a insistir no es solamente en Puno donde hay insatisfacción ciudadana ya lo dicen las encuestas eso tiene en primer lugar que asumirse bien bueno importante en todo caso la visión que tienen ustedes respecto a cómo se está conduciendo el gobierno tanto en los diferentes regiones del país en el norte y en el sur que se han visto completamente afectadas y siguen todavía afectadas creo que siempre es sustancial tener el punto de vista de nuestros analistas políticos de cada una de las regiones que conforman el Perú porque aquí lo que siempre estamos buscando es dejar de lado el centralismo que no contribuye a nada pero se escuchaba Angélica y y hablar no es cierto de ministros que llegan con promesas y hasta este momento y algo que por ejemplo se quedó y no lo mencionaron durante la conferencia de prensa fue esto que era la creación de la Autoridad Nacional para la Infraestructura que tanto se había mencionado para hacer un reemplazo de la reconstrucción con cambios que ha sido obviamente un fracaso en el norte del país durante el fenómeno del Niño se hablaba de una reconstrucción con una proyección de ciudad sostenible y fíjate lo que ha terminado siendo pero a la larga el tema de la Autoridad Nacional para la Infraestructura también ha sido una promesa sobre la que ya no se discute nada pero dejando de lado ya estos temas y pidiéndole a ustedes una última y breve también exposición de ideas escuchaba al señor Alberto Otaro la decir ayer de que es un logro importante haber ido a Europa y dejar documentos respecto al compromiso del Perú para llegar a la OCDE que es este organismo internacional de países desarrollados para tener seguramente un mejor país ese cuento yo lo vengo escuchando desde hace más de 15 años o sea existía la capacidad de ser un país mucho mejor sí, yo creo que sí pero en los últimos años hemos demostrado que somos una calamidad y que nuestro sistema democrático es bastante débil que no tenemos capacidad de gobernabilidad y de gobernanza que esto se ve siempre trastocado con la mínima acción política y que de verdad no hemos mejorado por ejemplo en requisitos muy puntuales que demanda la OE como es salud educación y mejores niveles de economía para generar más empleo y hacer el país mucho más productivo así que les voy a pedir un breve comentario respecto a esto que ha dicho porque claro esto no tendría por qué ser un logro esto es completamente inalcanzable es una novela que la verdad no genera ningún tipo a este momento de realidad concreta Iván es muy importante Jesús porque llegar a la OCDE y simplemente mostrar como un logro el haber llevado una clase evidente que habla de lo vacío de toda la política de gobierno en este momento en realidad como dije hace un instante tenemos que pasar de un gobierno de tecnocracia de mandos medios a un gobierno de políticas de Estado y será a partir de los hechos concretos en donde realmente nuestras posibilidades de llegar a este club de países que es la OCDE será pues una realidad y no a partir solamente de llevar una carta y mostrarlo como un logro de gobierno es necesario profesionalizar el Estado sacudirnos de lo que ha ocurrido en este breve gobierno del señor Pedro Castillo que realmente ha sido calamitoso para funcionamiento del Estado pero empezar a mirar también con visión estratégica cuál es el norte que se le quiere dar al país fundamentalmente porque estamos frente a un gobierno que a todas luces se va a quedar hasta el año 2026 y por lo tanto tenemos que ser muy exigentes en la calidad de su funcionamiento y en la calidad de las políticas públicas que van a implementar existen dos clases de problemas los problemas políticos y los problemas reales de la gente los problemas reales de la gente que tienen que ver con educación salud, seguridad crecimiento económico tienen que ser siempre parte de la agenda prioritaria del gobierno y eso exige una visión de mediano y largo plazo la agenda política también tiene que ser atendida pero si la agenda política es la prioritaria y no la agenda de los problemas reales es evidente que nuestro país en lugar de mejorar y llegar a tener una situación de progresión en el futuro no lo vamos a alcanzar necesitamos personas que conduzcan a este gobierno que tenga la capacidad de generar consensos la capacidad de tener puentes con diferentes alas entre el Congreso de la República y entre los líderes sociales de manera que se haga una agenda país para el progreso si eso no se da lamentablemente vamos a estar frente a un gobierno que simplemente va a luchar por su permanencia y no lograr nada concreto para los peruanos bueno este matrimonio por conveniencia con el Congreso de la República es otra calamidad y eso vamos a hablar seguramente más adelante para cerrar Angélica lo que tenemos que demandarle a la presidenta y a todos sus ministros es que atiendan las necesidades de la población fantasear con cambiarle la imagen del país ante los peruanos y ante la comunidad internacional es inviable si estos grandes problemas no se resuelven y si la crisis política no se aborda hay que decirles que hoy día la población está interconectada a nivel mundial de ciudadano a ciudadano un ciudadano hoy día se puede conectar con cualquier organismo internacional y eso no lo están teniendo en cuenta ya hoy día no es suficiente un mensaje presidencial del gobierno no es suficiente una imagen en los medios de comunicación tradicionales que se pretenda maquillar necesitamos que se asuman los problemas que se resuelvan que se gestionen sus soluciones y desde ahí va a cambiar la imagen del país hacia la comunidad internacional y por supuesto hacia la propia población no podemos seguir perdiendo el tiempo en viajes a nivel nacional o internacional que solo consumen el presupuesto de la república y que eso es otro de los aspectos que la población no ve con buenos ojos no podemos estar despilfarrando el presupuesto del tesoro público cuando acá en el Perú existen grandes problemas para satisfacer la alimentación de nuestros niños la anemia que todavía persiste y todos los problemas que todavía estamos afrontando producto de los últimos eventos sanitarios y de los eventos climáticos que hemos vivido y los que estarían por venir entonces yo diría que aparte de lo que ha señalado mi colega vendría bien un cambio del primer ministro sería importante trabajar más directamente con la población con sus gremios con sus líderes con sus organizaciones eso es lo que se tiene que hacer de manera inmediata porque de lo contrario seguiremos todavía afrontando y de repente atendiendo nuevas epidemias que siguen apareciendo nuevos problemas sociales que estamos viviendo y que no encontramos a quienes les corresponde su resolución y afrontamiento medidas efectivas esperamos que en estos próximos meses se puedan atender tanto los problemas reales como los problemas políticos porque si no hay una buena gestión política es imposible hacer una buena gestión social bien muchas gracias tanto a Angélica Musayón analista política de Chiclayo y a Iván Hurtado que es analista político del Cusco y queríamos tener un balance de lo que ellos piensan y reaccionan respecto al mensaje de la presidenta de Aena Boluarte que ha sido un mensaje o una conferencia bastante extensa de una exposición detallada de algunos aspectos pero no logros en realidad sino avances que se han venido dando durante sus seis meses de gestión yo repito habría que darle en todo caso este beneficio de que encontró un país completamente calamitoso pero no hay que olvidar también que ella fue parte de esta calamidad llamada Pedro Castillo porque fue finalmente su ministra de inclusión social y luego vicepresidenta a pesar de que después se terminaron separando hasta este momento de manera política e ideológica entonces ella ya asume como presidenta y se encuentra un país dividido fraccionado y eso todavía no ha terminado todavía continúa vamos a ver cómo es que se preparan para el 28 de julio y si existe finalmente algún tipo de cambio ya más concreto dentro de lo que significa el gabinete ministerial con la ya no presencia de Alberto Otaro aunque para mí es bastante difícil porque hasta este momento lo que yo noto y seguramente usted también que nos ve y nos escucha es que existe esta cierta relación de necesidad es decir que ambos como que se complementan en las decisiones que toman y que van a ir adelante de aquí hasta lo que más se pueda si es que esto obviamente da para más vamos a verlo seguramente en las próximas semanas o en los próximos meses cómo llegan a 28 de julio usted tendrá obviamente su propia posición en casa y cómo llega usted también a esta fecha que es bastante importante porque claro marca seguramente un tiempo en el cual uno tiene que tomar decisiones en diferentes planos laboral económico familiar entre otros más